¿Un despedida soltero para mi hijo? Claro, con todas las de la ley. ¡Uy! Aquí más de uno se irá de juerga. Ojo por ojo, canita por canita. ¿Qué quiere decir con eso? ¡Que hoy nos vamos a divertir! Acercándose a su gran final. Hola, Carlos. No sé si tengas un tiempo libre para encontrarnos. No te pierdas. Al fondo hay sitio. Este lunes a las 8 y 30 de la noche en América.